¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy pero muy bien y como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Alex Uwago junto a Sofie Culebra, maldito miedo, literalmente cuando escuché, cuando vi que iban a cantarlo juntos no lo podía creer, o sea Alex Uwago lo he escuchado toda mi vida y Sofie lo amo. Así que dejemos de tanto hablar y comencemos con este maldito miedo con una historia muy bueno No, Vandó, ¿te responderá? Cuento tiempo sin oírte, sin saber de ti, me dijeron que te fuiste y ahora eres feliz, todo sigue como lo dejaste por aquí, pero te llevaste el sol dejando un cielo gris, mis amigos dicen que te olvidé de una vez, yo digo que sí pero quiero volverte a ver, no me importa si te has ido lejos llegaré, lo he perdido todo y ya no hay nada que perder Contestas cuando creí que ya no habría respuesta, como quien deja una ventana entreabierta, por no saber lo que podría pasar Y mientras una esperanza renovada despierta, y no permitiré que todo se pierda, por el maldito miedo confiar No te preocupes si me quedo aquí sentado, el viento sopla fuerte pero esperaré, no se moja mi piel, no hay nada que perder, no cesé el caminar, no sé si llegaré Pará, perdón, perdón chicos que lo paré pero chabón, o sea nunca lo he escuchado así a Soje No, nunca lo he escuchado así, que yo recuerde no, me enamoré A ver, es una fuerte historia, todos hemos pasado por esa situación de hecho de menos, no sé si mandarle un mensaje, si escribirle, no sé si va a responder Todos tuvimos ese maldito miedo que no sé, no sabíamos qué hacer El tema tan increíble y con la voz de ambos, brutal Vamos de nuevo No te preocupes si me quedo aquí sentado, el viento sopla fuerte pero esperaré, no se moja mi piel, no hay nada que perder, no cesé el caminar, no sé si llegaré, eres mi sueño, sigo despierto y no sé Vas a clavarme, vas a matarme tal vez, préstame tus alas y yo lejos volaré, solo por retroceder Contestas, cuando creí que ya no habría respuesta, como quien deja una ventana entreabierta, por no saber lo que podría pasar Y mientras, una esperanza renova despierta, y no permitiré que todo se pierda, por el maldito miedo confiar No quisiera complicarte más la vida ya, ni pretendo que de golpe todo sea igual, pero si lo guardo creo que me va a explotar En el pecho el ansia de decirte la verdad, que prefiero confesar esto que siento, aunque tenga que morir en el intento, no quiero decir un día que me arrepiento, por no haberla hablado claro en su momento Contestas, cuando creí que ya no había respuesta, como quien deja una ventana entreabierta, por no saber lo que podría pasar Y mientras, una esperanza renova despierta, y no permitiré que todo se pierda, por el maldito miedo confiar Por el maldito miedo confiar Por el maldito miedo confiar ¿Cuánto tiempo sin oírte sin saber de ti? Me dijeron que te fuiste y ahora eres feliz Todo sigue como lo dejaste por aquí, pero te llevaste el sol dejando un cielo gris Esa frase pegó duro Jodeme que lo estaba soñando y no lo mandó Mándalo No me dejen con ese final, chabón El final realmente me dejó flipando Bueno, yo le voy a poner, yo voy a decir que sí, que va a responder No sé, quiero saber sus opiniones, responderá o no responderá Yo quiero ponerle, responderá chicos, así que déjenme tranquila Quiero darle un final bueno a este video Realmente me encantó, demasiado tenía tantas ganas de llorar, pero me aguanté Tomas increíbles, la música, la letra, la voz de ambos fueron totalmente brutales Realmente extrañaba horrores escuchar la voz de Soge Alex, como siempre, espectacular, increíble Hacía bastante tiempo que no escuchaba a Alex Creo que fue un video totalmente increíble Lo volvería a escuchar una y otra vez porque me encantó La historia que contaron, creo que más de uno se habrá sentido muy identificado Realmente enamorar, se puede enamorar cualquiera y de cualquiera Pero realmente cuando amas de verdad Ahí es cuando dejas todo, te entregas por completo a esa persona Lo aceptas con sus defectos, con sus virtudes Enamoramiento y amar, creo que como decía en ese video Son dos cosas totalmente diferentes Enamorarte, puedes enamorar de sus ojos, de su piel, de su forma de ser Pero realmente cuando amas realmente Es como que sentís que No sé, ay chicos, no sé cómo explicarlo No es como que te entregas a esa persona Lo querés Querés que esté a tu lado para toda la vida El amor es una de las cosas más maravillosas que puede haber Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye Chau Chau